No acepto ninguno de los cargos formulados en mi contra. El excomandante del batallón La Popa, coronel Hernán Mejía, no aceptó los cargos por falsos positivos en el departamento del Cesar. El tribunal señaló que Mejía Gutiérrez abusó de su posición como alto oficial del ejército y utilizó los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado para crear en el batallón La Popa el ilegal aparato organizado de poder a través del cual causó la muerte y desaparición de integrantes de la población civil. Su señoría, con respeto por usted, por la JEP, por la verdad, por las víctimas, no acepto ninguno de los cargos formulados en mi contra. Gracias, señor Publi Hernán Mejía, dejando clara constancia de la no aceptación de los cargos. El excomandante del batallón de artillería 2 La Popa de Valledupar, coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, ratificó este 16 de julio que no aceptará los cargos formulados en su contra por la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del macrocaso que investiga los llamados falsos positivos. Durante la primera audiencia preparatoria de juicio, el exmilitar expresó su rechazo a las acusaciones de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada. La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que funciona como la Fiscalía del Tribunal, acusó a Mejía en julio del año pasado de ser responsable de más de 70 asesinatos falsamente presentados como bajas en combate, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004. Estos crímenes ocurrieron en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Al no aceptar su responsabilidad, Mejía enfrenta un juicio adversarial que podría culminar en una condena de hasta 20 años de cárcel si se le encuentra culpable. Durante la audiencia preparatoria que se lleva a cabo del 16 al 18 de julio en Bogotá, tanto Mejía como las víctimas y sus abogados presentarán sus observaciones sobre el escrito de acusación de la UIA y las solicitudes de pruebas necesarias para el proceso. La Jurisdicción Especial para la Paz ha convocado a representantes de comunidades afro e indígenas, quienes aportarán sus testimonios como parte del juicio contra el exmilitar. La sección de ausencia de reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta esta audiencia en el marco del caso 03 centrado en los falsos positivos. El numeral cuarto del artículo 38 de la ley 1922 de 2018 dispone la posibilidad para el acosado de aceptar en esta audiencia su responsabilidad frente a la acusación presentada en su contra. Su señoría, con respeto por usted, por la JEP, por la verdad, por las víctimas, no acepto ninguno de los cargos formulados en mi contra. Gracias señor Publi Hernán Mejía. Mejía Gutiérrez ha sido señalado como máximo responsable en el asesinato de 75 personas en la región. Este proceso es un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, y en el esclarecimiento de la verdad sobre estos crímenes de guerra y de lesa humanidad. A la lista se suman cuatro testimonios, un informe y dos dictámenes de las víctimas, al igual que cinco documentos solicitados por el Ministerio Público, incluidos los planes Colombia y Plan Patriota. Entre estos testimonios, por petición de la defensa, estarán los de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Se conoció que el próximo juicio público será en Valledupar en el mes de septiembre. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa, y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676, o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.